Hola y muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Castlevania, los of Shadow, continuando con la aventura de Gabriel en las inhóspitas tierras de los vampiros, inhóspitas y corta al menos de frías. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un poquito sucio, un poquito destrozado y tal, pero nos han limpiado ahora el fin de semana y es un poco de todo. Interesante. Un poquito sucio, un poquito sucio, un poquito sucio. Un poquito sucio. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hola. ¿Tienes osocionado a jugar? La pared está lista para ti. ¿Te gusta? Estoy buscando él. ¿No quieres jugar? Estoy aquí para el rey oscuro. Te diré dónde está. Si juegas mi juego. La madre no gusta visitantes. Pero te mostraré dónde está. Si juegas. No tengo tiempo para tus juegos. Tengo que encontrarla ahora. Entonces no te ayudaré. Bien. No te encontrarás nunca. Solo sé lo secreto. Te dejaré hacer el primer movimiento. Este es un juego de tablas en edad jadrez para dos jugadores. El objetivo del juego es destruir todas las piezas de deponente. Cada turno los jugadores determinan que piezas pueden moverse utilizando una ruleta. Al perder dos piezas cada jugador recibe una segunda tirada por turno. Al perder otras dos recibe una tercera tirada. Todas las piezas pueden moverse en una casilla vacía o atacar a una pieza adyacente. Además de tener estadísticas diferentes cada tipo de pieza tiene un poder adicional. El licántropo se puede mover dos casillas en lugar de una. Los vampiros pueden drenar la vida de una pieza enemiga provocando menos daño pero recuperándose al otro a cambio. Los nigromantes pueden invocar zombies y atacar a dos casillas de distancia con un rayo que ignora la armadura del enemigo. Interesante. Deduzco que el primero de arriba a la izquierda es el... ¿Cómo era? El licántropo. El a la derecha es el vampiro. Luego el nigromante. Y luego el último es el zombi. No quiero emitir la partida. No. No. Vale. Es mi... Vampiro. Lo vamos a mover desde adelante. Es el turno natural. Hombre lujo. Hombre lujo. Hombre lujo. Es un hombre que tiene una casilla. Esto no es un hombre que viene conmigo. Entonces requiere más estrategia que esto. Eso sí, tampoco hay que descuidarse. Vamos a invocar a un zombi. Pues ahora lo me dice que el licántropo va a empillar. No sé cuándo hay. Piro. Piro. Saca nuestra. Un troco. Sampai este, que es un vampiro, micántropo. Nada. Me gusta, me gusta, vamos a un vuelo aquí. Este es el techo, el bicho, elante, la oreo ya. Vene, te muestro el saludo. Bien, me refiero, me refiero. Vampiro. Vamos a mover aquí. Aquí, aquí, aquí. Andro. Vampiro. Vamos a mover el otro. No es el mío. No. No, no. Vamos a mover el otro. Simplemente, que un beso. Vamos a mover el otro. No, no, no. Vamos bien, vamos bien Este, que se eche para atrás Ah, mierda Bien, cagada Perfecto, lo he tomado Cagada, cagada Cagada, cagada Cagada, cagada ¡Suscríbete! 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 Perfecto Nos ha salido muy bien Ha movido Es una costa reservada Muy reservada Y los muñeos es un poco super importante para los niños ¡Apulso! Estás muy comprometido ¿O no? ¡No! ¡No! No, no! ¡No! Ataca, ataca. Another one for me! You are going to lose! It's not fair! I want to win! But you have earned the right to continue on your journey. No, 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 no! Vamos con la vida Más magia luminosa Sí, gracias, ya lo sé Vamos a ver Tampoco es por ahí Bueno, podemos informarnos un poco de Laura La vampiresa La apariencia infantil de Laura ha conducido a más de un valiente aventurero a su muerte Pues tras su inocente aspecto se oculta una despiada asesina Que ha acabado con la vida en cientos de inocentes para satisfacer su ansia de sangre Pese a tener el cuerpo de una niña posee la astucia e inteligente de alguien mucho mayor Puede ser especialmente cruel Tratando a menudo con sus víctimas como peones de un macabro juego Sin embargo, cuando se encuentra sola y en calma es capaz de recordar su corta vida como humana Casi puede sentir el calor de su auténtica madre junto a ella mientras duerme Reconfortándola Una vida que dejó atrás hacía demasiado tiempo Lo que no tenía conmigo Y o dementia Tengo un poco eloma de gremio Cuena el сим– explosivo Entre gremio No se ve por un momento... Sí, bueno, sí he visto esto. Hay una gema de vida, tío, no la he encontrado. ¿Cuál está donde está? Prefectónico. Sí, bueno. Todos los personajes, todos... Mmm... Ah, me da menos miedo. No sé si ni siquiera, pero no entiendo. No entiendo. No me acuerdo. Parrillada. Apuesto que me ha dado el tercero de chisco. Dios. Que bien, aquí me hacía falta comer. Niño. Niño. No me acuerdo. Niño. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Podemos pasar sin darnos de leches con esos... Aunque algo me dice que no. No nos podemos liberar. Ah, vale, encima tienen el aura esa, es que no sé. Es que no la deshacen. Es que no hay ni idea. El amor de la noche. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dime que es de vida ¿Qué cojones? Pensé que me había quedado En serio no puedo saltar desde aquí hasta ahí Bueno, que se le va a hacer Siguiente zona Otro compañero caído Que este tiene Una crema de vida No mucho, pero algo salvo Hay un VSTAR Bueno, ya tengo ¿Y ahora? Estaba a pasar de otra cocina Ah, pero... ¿Esa era la única puerta? ¿Esa? ¿Esa era la única puerta? Igual tengo que simplemente pegarme ¿Otro buzle? Sí Sí, por lo que pareces Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Si no se pierda ya ¡Decad! ¡Ey! ¡Fail! ¡Suscríbete! 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 ¡Los! ¡Pesadilla! ¡Pesadilla de enemigos! Me apuesto que ese hombre que estaba muerto por aquí cerca... Tienen la clave del puzzle. ... 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